Bueno, acá seguimos con los ejercicios desde casa, sabemos que no podemos salir, pero podemos hacer muchas cosas desde casa, como por ejemplo lo que les traigo hoy, los ejercicios de cuello para tonificar y para también flexibilizar, siempre la tonicidad con la flexibilidad van de la mano, no solo para los cantantes, sino para toda la gente en general, hoy por hoy que están muchos sentados en la computadora y bueno, fuerza muchas veces la postura del cuello, ¿verdad? Son tres ejercicios muy simples, muy simples, pero muy efectivos, yo los llamo el sí, el no y el quizás. Vamos a empezar por el sí, no olvidemos que el cuello, ¿verdad? Tiene justamente la parte detrás del cuello, tenemos la primera parte de la columna que son las vértebras cervicales, que nos están sosteniendo toda la cabeza, por delante tenemos la laringe, nuestro aparato vibrador por excelencia y todas las arterias y músculos y venas que pasan por allí para irrigar nuestro cerebro, o sea que el cuello es una parte muy importante. El primer ejercicio es el sí, yo parto de la base, de la posición básica, de la cabeza, ¿no? ni para acá, ni para arriba, ni para abajo, y empiezo a hacer el gesto del sí, siempre lento, como que visualizo cuando las vértebras se estiran, se estiran, se estiran, cuando voy para atrás, se juntan, como si fuera un bandoneón, el fuelle de un bandoneón, siempre que abro el movimiento, inspiro, como habíamos aprendido en la otra clase, y saco el aire por la nariz boca, cuando vengo, inspiro, cuando abro el movimiento, si saco el aire por la boca, como si quisiera mover una velita, no apagarlo, estos ejercicios son continuos, ¿qué quiere decir continuo? y lento, que no voy por segmento así, es continuo, continuamente el movimiento, ni bien llego al pecho, subo de vuelta, tengo cuidado en no descargar mucho la cabeza para atrás, visualizo el cuello, y trato de que el movimiento sea limpio, ¿qué quiere decir el movimiento limpio? que no esté asociado a otras cosas, que empiece a mover los hombros o la mandíbula, es decir, solamente pienso en el cuello, lo demás está tranquilo. vuelvo a la posición, vamos a hacer el no, ¿verdad? el no, voy para ambos lados, ahora desde otro punto de vista del movimiento de músculos, hacia un hombro, hacia otro, voy a hacerme clic, 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 como uno se llama rompehielo, que es las vértebras que suenan, ¿verdad? se ubico en el lugar por donde suena, lo repaso, como si uno estuviera cosiendo a máquina, repaso, lugar, el movimiento limpio, que los hombros no estén involucrados, la mandíbula, ¿verdad? floja, los dientes para eso no se tienen que tocar, no, no puede abruxar, puede ser la boca entreabierta, y ahí voy, fuerza un poquito inclusive, como mirando quién viene atrás, como quien dice, miro por encima del hombro, se estiran todos estos músculos y aparecen los tendones, este es el no, siempre un movimiento grande, y también lo asocio a la inspiración, cuando voy para un lado, inspiro, cuando vengo, expiro. El no tiene una variante, cuando llego acá, la vuelta a través del pecho, llego acá, la vuelta a través del pecho, pero siempre tiendo a seguir hasta el hombro, la mandíbula floja, puede estar la boca entreabierta, este ejercicio lo podemos hacer sentados, parados, o inclusive a costados, y quizá es el tercero y el último, la oreja va a buscar el hombro hacia el costado, nunca la encuentra, ¿verdad? pero hace lo posible por estirar toda esta parte, el flanco del cuello, hacia el otro, oreja busca el hombro, no que el hombro venga así, eso sería movimiento sucio, movimiento limpio, solamente me ocupo y visualizo este movimiento, oreja busca el hombro, oreja busca el hombro, también complemento con la respiración, claro, inspiro hacia un lado, saco, lentos los movimientos y continuos, lentos y continuos, parecería que cada vez me puedo estirar un poco más, y casi pienso que voy a llegar al hombro, ¿verdad? no lo esfuerzo, pero trato de hacer cada vez que llegue un poquito más, y luego vuelvo a la posición básica, ahora en el próximo vamos a hacer ejercicios para los hombros, en otro video.